Se que un día de este mundo yo me tengo que marchar Yo les pido por favor no me vayan a llorar Pues es mejor que se sientan muy alegres para que nunca me vuelvan a recordar Será mejor que se sientan muy alegres para que nunca vayan a regresar A quien se quiere más que a la madre solo por ella se podrá llorar Ese amor que si era muy sincero y que nunca nos iba a traicionar La llevaremos un día al cementerio y allá solita se tiene que quedar La llevaremos un día al cementerio y hasta la tumba la vamos a olvidar Cuando yo muera les pido un favor que mis cenizas no las guarden en cajón Que las arrojen de un cerro lejano para que así se termine el dolor Julián Quevedo, ese es Mi vida la vivo muy alegre porque el mañana para mí no existe Mucha gente ahorra su dinero pero siempre vive en una vida triste Por eso amigo le doy un consejo de la gente no te dejes amargar Porque la vida será muy corta y un día cualquiera se tiene que acabar No habrá una tumba, tampoco un osario, solo tristeza y desolación No habrán visitas al cementerio que todos digan aquí todo acabó No habrán visitas al cementerio que todos digan aquí todo acabó Como habrán visitas al cementerio que todos digan yo No habrán visitas al cementerio que todos digan tú No habrán visitas al cementerio que todos digan tú Pero no habrán Gracias por ver el video.